Traigo un fado, traigo un fado en mi canto Canto a la noche hasta ser día De mi pueblo traigo el llanto en mi canto Amor, herida Tengo nostalgia de mí, de mi amor Más amado Yo canto un país sin fin El mar, la tierra Y mi fado, mi fado, mi fado, mi fado Mi fado, mi fado Mi fado, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!